Ahora bien, ustedes lo van a ver en el tema de Leontief. ¿Quién es Leontief y en qué aplicó las matrices? Leontief es un economista que le valió el premio Nobel en Estados Unidos por el hallazgo o desarrollo que hizo de la economía. Él maneja aproximadamente 500 sectores que nos permiten predecir la producción que se va a requerir conociendo la demanda final. Vamos a tener que utilizar su fórmula. Supongamos que tenemos los siguientes datos. Una nueva matriz, Shift Matrix, y vamos a meter a la matriz C, que sería la matriz de orden 3x3 también, y es la identidad. La matriz identidad es la matriz neutra de las matrices, donde se caracteriza por tener unos en la diagonal principal y ceros en los siguientes valores. También la matriz identidad debe de ser cuadrada. Ahora bien, vamos a introducir la matriz B también, Shift Matrix, que cuando ustedes resuelvan este tipo de problemas, dimensiono 1, la matriz 2, va a ser una matriz de orden 3x1, que en este caso se refiere a la opción 3. Y le vamos a dar ahí los valores, no sé, por ejemplo, 25, 36, 10. Listo. Ahora, ustedes van a aplicar la fórmula. Tenemos que ingresar paréntesis y mandamos llamar la matriz identidad, Shift Matrix, y la matriz identidad, deben de recordar también dónde ingresaron los datos que vamos a necesitar. Por ejemplo, en la matriz C quedó la identidad, que sería la opción número 5. Entonces ya tenemos ahí, matriz C menos, y necesitamos ahora la matriz A, Shift Matrix, matriz A, que es la opción número 3. Cerramos el paréntesis. Eso le vamos a aplicar la inversa, que es la matriz de Leontiev, la matriz identidad menos la matriz de coeficientes técnicos, eso a la inversa, multiplicado por la matriz B, Shift Matrix, matriz B, que se encuentra en la opción número 4. Y le damos el igual. Y eso que nos va a dar va a ser la producción que nosotros esperamos tener. Bueno, como ahorita los datos están inventados, nos está dando valores negativos. La producción nos tiene que dar valores positivos.